El momento piel de gallina Es la frase que el chico le dice a la chica en las películas A ella se le pone la miel de gallina y él se va para siempre Es la frase que la acecha, que la consume, que la suena Su oído no da la eternidad garantizándote la ignorancia Quiero decirte buenas noches, adiós, pero no es cierto Así que malas noches, malas noches Malas noches Malas noches Malas noches, salir del after Dormir en casas de otra gente Que no conoce, no es importante Si estoy jugando a descubrirme Tesoros en labios y en cajeros En samples, en lloros, en mi ruego Si todo lo que toco tiene taras No tendrá ni una lo que creo Despertando en realidades paralelas Malas noches, noche buena Bajar del coche, comprar la cena Poner más birra en la nevera Preparo carretes en la riñonera No quiero gastar, dejo la tarjeta Estaba pensando en si pasarme a verla Amarla, morir y sudar de fiesta Me calzó la ribo, un piso o carretera No demón que esta noche me da igual joderla Estoy en estas por mis desastres Cargado de mierda, soltando lastre Me cuesta darte lo que te mereces Tal vez en otra vida o en un par de meses Tal vez ya sea tarde pa' rayarme siempre Tal vez aún sea pronto pa' parar de joderme Estoy corando el aire para que no duela Buscando tus caricias para que me pueda Voy saltando la valla pa' bailar plateras Encuentro la dificultad de lo que me la pela Me bucorando el aire para que no duela Buscando tus caricias para que me pueda Saltando la valla pa' bailar plateras Encuentro la dificultad de lo que me la pela Me bucorando el aire para que no duela Buscando tus caricias para que me pueda Saltando la valla pa' bailar plateras Encuentro la dificultad de lo que me la pela Me bucorando el aire para que no duela Buscando tus caricias para que me pueda Saltando la valla pa' bailar plateras Encuentro la dificultad de lo que me la pela A las noches 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 Fuera de marco Fuera del marco Fuera de tanto Fuera de ti Fuera de mi centro Fuera de casa Buscando whatsapp Cuando en verdad Aquí dentro hay llanto Vuelame lento No estoy pa' tanto Como en otros tiempos Estoy sanando heridas Heavis con ritmos ligeros ¿Entiendes eso? Anesticiándome En cualquier local Bailando sombras Jugando a que no me conozco Y me sé de sobras Estoy perdiendo el tiempo Haciendo todo lo que se me da mal No me atrevo a contestar Si llama No me atrevo a no gritar Si hay llama Amame No preguntes que te va a costar mañana Casi siempre escribo triste Casi siempre escribo así Invierto mi tiempo de felicidad viviendo Y solo me convierto en algo que me hace sentir vivo Cuando escribo esto Tal vez tú puedas comprenderlo Pero yo no Me estoy sintiendo tan vacío Que me lloro cuando miro Que me miro y ya no lloro río No quiero seguir sintiendo mi desprecio Así que ponle un precio a lo que escribo Y véndelo Te doy lo mío No quiero nada Aunque tal vez no te den nada Lo siento hermana Tú creíste en mí Yo giré la cara Me avergonzaba Tú lo gozabas Yo escribía letras Que me hacían llorar A ti te motivaban Si no sois capaces De transmitir lo que queréis Dejadlo No estoy contando penas Me estoy matando No estoy llegando a buen puerto Estoy hundiendo el barco Y si abro las ventanas Perderé el olor del cuarto No quiero pensar que es tarde Para reinventarnos Pero cómo hacer sonar Este vinilo sin un plato Cómo hacer notar Que estoy genial entre mi bota Cómo no engañar A tanto idiota Cómo no amarnos Yo ya no gasto tiempo Pensando en tu culo No tengo amor para nadie Porque no hay futuro Ya no me quito cuando sufro Porque me la fluyo A mí no me da susto Porque en mi vida siempre hasta puro Estoy sintiendo a tientas el mundo Saboreando las calles Vagabundo Yo ya he estado crucificado Estoy haciendo milagros Estoy amaneciendo Un día cualquiera Extramotivado Primito en mi vida Se arruina pa' parar diez carros Con sus diez caballos Y sus diez gitanos Yo si me pongo a llorar Pongo a llorar al establo Con mi bro de culac En los cascos caminando Por acá hay muchos flojitos Que nada más vivo odiando Porque no se quiere así mismo Y no concibe un cambio Estoy haciendo alquimia Con lo que hay por el cuarto Porque estoy saliendo bueno Nada más viviendo malo Porque solo tengo recuerdo Y nunca tengo chavos Si los tengo los gasto Yo no sueño barato Estoy haciendo alquimia Con recuerdo en el cuarto Mi pena son lingotes de oro El veinticuatro De veinticuatro De veinticuatro Porque solo tengo recuerdo Yo nunca tengo chavos Si los tengo los gasto Yo no sueño barato Solo tengo recuerdo Yo nunca tengo chavos El dinero no lo quiero Para amontonarlo No quiero dinero Solo dame estos ratos Si los pierdo que gano Que ir acumulando No quiero dinero Solo tengo estos ratos Dame todo mi tiempo Por no vale lo que gano 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 Get money, spend money, no money Get money, spend money, no money Get money, spend money, no money Get money, let the money come Get money, spend money, no money Get money, spend money, no money ¡Git money! ¡Suscríbete al canal! 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 En mi cabeza una redada constante, no fumo ni un pittis y hay pachanga de tarde En mi barrio por las noches el Harlem, caminos con sonrisas de gangster Aparentan desastres, zapalas que trabajan pa' pagarse el master Las viejas en el banco hablando quejas callan hambre Vidas agarradas al 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 hambre Están pinchando la luz en el poste de delante Enfrente del pobre diablo hurgando en el container El matrimonio pasa cerca, unido y distante Suficiente tienen con lo suyo para ni mirarle Aquí malabares con el sueño son arte Ni Mondrian ni Kandinsky tienen sitio en mi palé Empieza el Ramadán, la plaza llena te lo sabes Si tienes pa' unos frutos vas a salvar si no nos sales Poca revolución y ganas de pillar la grande Razones pa' marcharme, salir de esto Si ya nadie está esperando para que los salven Por su botella de 15 y tramite hasta en el sexo Ya ni nos merecemos merecernos Nos queda lo de ir pa' bajo el pueblo y encontrarnos Poca está en el marroquí por dos papitos sueltos Pensando en el final pa' que al final no sea pa' tanto Pa' que el final no sea pa' tanto Pa' que el final no sea pa' tanto Poca está en el marroquí por dos papitos sueltos Pensando en el final pa' que al final no sea pa' tanto Pa' tu final no sea pa' tanto Pa' que el final no sea pa' tanto No, 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 no No, no, no Tuvo miedo a perder, chico pobre Ni siquiera jugó, perdió el doble Amarrao, excusa, solo suelta sus frustras Afilando la navaja de Ogan para arrancar su horizonte Eterna joven promesa de barrigo Ya no distingue careta de piel Quiso mirar el mundo desde arriba, pero pa' qué Cuesta demasiado caro su miedo a caer Ha empeñado en desaprender Poco conocimiento para tanta pose Intentó no mover un plato y retiró el mantel Muy poco delito para tanta cárcel Demasiado méritos para el pastel Fuerzo a no amor, haters con mil padres Tantas relatividades en el arte que extiende Que cualquier basura pueda buscar Morirá firmándose Renacer con otras perspectivas Se autoconvenciona, es venderse, es buscarse la vida No ciega suficiente esta cortina No alumbra suficiente esta bebida Y vivir tranquilo le motiva Y si la fotografía muestra cosas que no vio en el acto Está mucho más cerca del inicio que de la salida Aunque solo pudiera sentir mentiras Se agarra a la realidad del humo que tira Al abismo que siente cuando ni le miras Aunque fueran cuatro gatos lo que consideraba esta vida Ya ni se pregunta por qué está donde no debe Quierda le cura, derecha en bares de su bebe La fama era el mal menor pa' conseguir vivir del arte Y ahora quieren fotos con fans, pero morir de hambre En los jardines desolvido, bebiendo tranquilo Si intenta recordar no consigues estar contigo Si intenta recordar no consigues estar contigo En los jardines desolvido, bebiendo tranquilo Si intenta recordar no consigues estar contigo En los jardines desolvido, bebiendo tranquilo Si intenta recordar no consigues estar contigo En los jardines desolvido, bebiendo tranquilo Si intenta recordar no consigues estar contigo Si intenta recordar no consigues estar contigo Buscando el color En aquests dies tan grisos te et sembla millor He passat el color Retrobes les forces, aprens de l'error Eh, estic en pau, jo ja n'he passat He après a perdonar-me, quasi m'he trobat Encara depenc d'ells i segueixo prenent fills El dia que em senti capaç de volar Escric com mai, no parlo de qualitat Estic fent coses que mai havia provat Segueixo endavant perquè sóc un afortunat envoltat D'amor i de respecte de veritat D'amor i de respecte de veritat Quasi com el trap Tot és com un tap Per això costa tant la llibertat Seguim atrapats i la roda continua girant Seguim força amb el calor dels companys I ara a punt de creuar la línia Amb la bo i les ganes del primer dia Tancant etapes i vivim la vida Desenvitant el marge, passant la ratxa Tots aquests com són el nostre equipatge En aquests dies tan grisos te et sembla millor Passant el color Retrobes les forces, aprens de l'esglés Buscant el color En aquests dies tan grisos te et sembla millor Passant el color Retrobes les forces, aprens de l'esglés Desenvitant el color Si el mundo se quedó en un por si acaso Cuando finas nubes en el cielo del ocaso Eran las fronteras entre el amor y el acoso Yo sintiéndome entre duros extremos, oh payaso Descenso la cuerda que rodea mi cuello y cojo aire La suelto otra vez pa' ver si estoy más cómodo que antes ¿Cómo voy a acostumbrarme a este desastre? Estoy haciendo tártar con tu idea de arte No me gusta nadie, el gato no entiende la fuente Espera la lluvia, bebe de charcos, no busca agua turbia La queja del hombre calla cuando le baila una cumbia Olvida problemas de vidas ajenas pa' observar la suya Crece sabiendo que no se hará oro lo que toca Y se conforma con que lo que toque no se rompa Caricias en un déjame, te llevo la compra Sonrisas en un vete a por otra, invito a la próxima La vela del pastel la sopla con puertas Deseos de cambiar, de volver a ser, de salir de la mierda Después de un placer esperar pa' la penitencia Platos de gourmet, quien paga luego la cuenta Es fácil el discurso del artista que sigue Si escribe lo que quieres oír, estrategia de líder de empresa Si una revolución empieza por lo que persigues Busca incomodar y no cheerleaders, yo estoy en esas Ni tu dinero en efectivo, ni tu discurso efectivo Manchas de amor y alcohol es lo que escribo En los jardines de su olvido, bebiendo tranquilo Si intentas recordar y no consigues, estoy contigo Mi grupo es un caballo que llora, no es del Ferrari Van de cuando baile, quieren más Harry Hijo del Luisito y de la Mari Hermano de la Irina, de Gus Lácrima, del patio, del Dani Busco a prender los símbolos del alma y no los de tu ropa Ni un dogma, ni una limitación, ni una excusa Ni un olvidado, ni un frota En el mundo de la duda ofende, duro de todo lo que me rota En aquests dies tan grisos, tot sembla millor i passat el color Retrobes les forces, aprens de l'error i buscant el color En aquests dies tan grisos, tot sembla millor i passat el color Retrobes les forces, aprens de l'error Retrobes les forces, aprens de l'error Retrobes les forces, aprens de l'error Duros en sueños Parece que no somos nada y la vida no aporta Estoy en bucle con Santos La vida no sueña mamá Yo sueño invierno Frío de invierno en las palmas de ti Solo recuerdo soñar Dormido a los diez minutos de espeleo Despierto hasta la mil en un bar Sueño la cuenta pagada sin ganas de nada Casi no duele llorar Lejos de casa respiro y me falta el hogar No me llegué a acostumbrar Estoy en bucle constante Dudando si debo cortarme o contarte Parece que no sumo nada y la vida no aporta En mi cuenta atrás como avanzar Tu frenas el tándem Quiero caribe y cobarde de mi La maleta en la mano desastre Con la otra despido mi paz Quiero animarme Agua en tus tierras se llena la boca No puedo respirar La pena de Marquez se quiera en su mierda Y hablar de miseria no todo va mal No todo va mal El problema está en que Sudando de todo es normal que me pierda La vida no es sueño mamá Me sueño en mi cama Despierto Contiente me veo desde fuera Soñando que me despierto Pero No puedo mover mi cuerpo Epoca constante cuando en un instante Veo que te está levantando pa' irte Quiero agarrarte y no puedo Que va Siento el dolor de mi sueño real Soñando justicia poética Pero rodeado de prosa injusta Verano de frío A espaldas de todo esquivando Sus curvas Tomar un Mustang Le dieron el gusto al pobre Crearon pobres con gusto Pero sin viruta Vigila que sueña No sea que se cumpla Tengo los ojos cerrados Y quiero encontrarte Por dentro de este desastre Saigón y Varsovia Me encuentro Ni rastro de ti Será que habrá que cavar Más profundo el boquete Hacerlo más grande Buscar en estados de ánimo Rascar en containers emocionales Saliendo del buble Para entrar en otro más grande El mundo es una broma De mal gusto Relojes se deshacen en mis palmas Es pronto o tarde Nací en pirámides No diré en junio Anticipando futuros en sueños Como Cassandra brindiendo a los griegos El mundo es nuestro Se hacen hombres Yo deshaciendo El mundo es vuestro Yo sueño invierno Rama de nuda De esa o desaraño De un rostro perfecto Antes llevando futuros en sueños Antes llevando futuros en sueños La vida no es sueño mamá La vida no es sueño mamá Antes llevando futuros en sueños Antes llevando futuros en sueños Yo sueño invierno Yo sueño invierno Yo sueño invierno Yo sueño invierno Yo soy 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 invierno Good morning Good morning Good morning Good afternoon, good night Good morning